En la noche de este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la carrera quinta con calle 59 del barro Villa del Prado, el cual al parecer corresponde al del joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado. Se trata de Andrés Felipe Giraldo Sandoval de 18 años, quien salió en su motocicleta Krypton de color azul y encontrado muerto en la cancha del mencionado sector. Versiones extraoficiales indican que el robo de la motocicleta sería al parecer el móvil del crimen de esta persona, toda vez que no se encontró en el lugar de los hechos. Por el momento, las causas que rodean el crimen del sobrino del personero de Zarzal son materia de investigación para la Policía Metropolitana de la Ciudad de Cali.